La Fundación BBVA Continental presenta La broma que no da risa En Perú, con el fin de entretener a los clientes mientras esperan ser atendidos en los bancos se suele reproducir bromas de cámara escondida Quisimos aprovechar este momento de atención para transmitir el problema de comprensión de lectura en el país Y la mejor forma fue haciendo otra cámara escondida Procurando que sea muy similar a las que siempre ven la nuestra consistió en hacer creer a las víctimas que no entendían algo que para los demás aparentemente estaba claro Nuestro video sería reproducido entre la tanda de bromas ¡Gracias! 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 Llegamos a más de 2 millones y medio de personas en menos de un mes sin invertir en una pauta de medios La web incrementó notablemente su tránsito y su número de donaciones seguimos combatiendo una realidad y a la vez explotamos un medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!